hola qué tal muy buenas tardes el horóscopo para el amor para el signo de géminis para lo que sería el mes de enero del 2022 o igual en este periodo te recuerdo también que es una lectura general por lo que puedes complementar tu mensaje con tu signo excelente o tu signo lunar que puedas encontrar una percepción de éste vamos a ver geminis y mí me para ti una situación suerte y éxito solo mucho de algo empieza a cumplir con respecto al trabajo al dinero y posible relación también de pareja mira y de embarazos y de reacción y tres muy 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 fuerte en este momento ahora le comenzamos la estrella fluidos y una parte de energía muy muy claro con fluidos nos hablamos en cuanto sexuales encuentros románticos también ser conociendo alguien muy especial estar fluyendo con la vida que todo te sale bien que tiene trabajo que viene armonía que viene balance que viene dinero que amor que viene salud situaciones por ejemplo y si venías por ejemplo con problemas aquí no salen muchos problemas de salud con respecto a las vidas urinarias esto se va a arreglar porque traes como que empiezas a cumplir ya bastante bien y se desconoce el cerro y los problemas sobre todo de riñones o de piedras o enfermedades urinarias se arregla todo la carta de la estrella nos habla mucho del éxito alcanzar el éxito alcanzar el cielo ser como una estrella vaya como estar como muy brillante tu energía muy limpia muy amorosa muy de luz muy vibración alta el signo de acuario nos habla la libertad libertad de ser libertad de aceptar libertad de fluir con lo mismo fluidos el árbol de la vida se habla mucho de esa capacidad de crear crear vida crear nuevos proyectos para ti entrelazarse con otras personas y complementarse con otras personas también tener relaciones con otras personas crear vida crear relaciones crear proyectos árbol de la vida significa que tus caminos se cruzan con alguien más y ya sea por karma por dharma por destino tenemos la rueda de la fortuna que nos habla de destino nos habla también de mucha sabiduría el loco nos habla de esa parte como es algo que nos está recibiendo de manera como de regalos nos habla mucho de un regalo puede ser del cielo el sumo sacerdote nos hablaré con la mujer hiciste algún ritual anteriormente o estás por hacer un ritual ya sea ojo rituales de para el amor para tener pareja rituales para el trabajo también para abrir caminos rituales 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 también para fertilidad tenemos árbol tenemos el loco que simboliza los niños son los bebés pero la rueda que simboliza la pareja el compromiso el embarazo sumo sacerdote nos habla de bodas nos habla de volvemos a lo mismo de relaciones nos habla de tener fe aquí volvemos a lo mismo simbología de la rueda y aquí también tiene la rueda de pipas en todos lados en ruedas en este caso yo siento que viene alguien especial muy especial para ti géminis una persona que te va a llamar mucho la atención y puede ser muy compatible con tu energía la rueda nos habla del éxito la fortuna el crecimiento nos habla mucho de los viajes la persona que viaja mucho puede ser una persona de pues de el exagerado puede ser también de otra ciudad de otro estado de otro país allá una persona incluso podríamos decir de otro planeta son como esas esas personas que dicen es un bichito raro es una persona tiene gustos como muy extraños para ti no necesariamente tiene que ser una persona mala una persona rara por decirlo algo despectivamente no sino todo lo contrario es como va a ser como esa me habla mucho ese ese conejo blanco delicia que le lleva como a ese nuevo mundo entonces creo que viene alguien a tu vida géminis y te va a ayudar mucho a recorrer nuevos caminos te va a enseñar muchas cosas de la vida que tú no conoces que si tú tienes mucha experiencia en muchas áreas en muchas cosas pero que vas a aprender también con alguien creo que más que pareja viene una compañía de vida y alguien con quien y vas a lograr o vas a encontrar esa esos sueños vas a materializar esos sueños que tenías y somos sacerdotes pedicente en fe es energía si no conoces yo siento que sí lo conoces es una persona que como que en este momento están tratando de fluir es una conexión que se está nadando independientemente de si se hablan o no se hablan como que algo es algo está a punto de cambiar en tu energía y en la energía de la otra persona porque siento que los están uniendo se están uniendo y sobre todo esta rueda nos habla de situaciones de destino vuelve a lo mismo árbol de la vida y la rueda nos habla de destino alguien está destinado a llegar a tu vida va a ser como una situación mucho jugueteo donde va a haber muchos caminos para recorrer donde va a haber muchas situaciones y no sólo mucho crecimiento terrenal pero con esa balanza espiritual el sumo sacerdote conecta con tauro ahora nos habla mucho de ese como decirlo de ese patrimonio que estás construyendo a nivel económico a nivel de trabajo de conocimiento intelectual no sólo mucho también de la seguridad ser una persona más segura ser una relación más segura nos habla de esta parte ojo como que traes esta parte de este se va a ver cómo se va a tener que buscar un equilibrio porque alguien es no 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 siento que es una persona muy infantil sino más bien puede ser una persona muy espiritual y después de la realidad y la otra persona puede ser por ejemplo que puede ser esta persona con el loco es como tener como muchas fantasías un mundo y movimental y la otra persona sea no hablaría mucho de acuario y tenemos urano que también sería acuario de obviamente acuario nos hablaría de sagitario crisis y de tauro son los posibles signos en este caso y lo que habría que buscar ese equilibrio es como en el sentido del amor de las bromas al persona es muy seria si tú eres muy serio seria vas a estar y sigo tallando un poquito con las bromas de la otra persona pero con el sentido del humor como que van a estar complementando si es el revés tienes que tener paciencia de la otra persona porque es como más seria como más más serio seria vaya y donde muy fría la realidad como que bien como muy con los pies en la tierra y le puse un poquito trabajo soñar le gustan más las cosas de sonar o le gustan las cosas con los pies en la tierra más realistas y no es una persona que se divierte por ejemplo con con las películas de no sé de ciencia ficción o de no ser superhéroes o algo así no es como más más a lo mejor de documentales son más que te hablen de la vida diaria o que vean como programas o seres como más más simples no tanto con sueños o situaciones complejas que requieren como una gran imaginación no necesariamente tiene que estar ser una mala persona no estoy diciendo nada de eso simplemente como que van a tener que encontrar ese complemento porque si viene como un complemento el loco ya somos sacerdote sobre todo van a aprender mucho y de hecho traen pues una energía ahora sí que por eso digo es energía por destino porque pues tienes cuatro arcanos y tienes el árbol de la vida arcanos mayores y árbol de la vida o sea es una energía que sí o sí siento que va a pasar y vuelve a lo mismo tiene esa a la mejor en este momento están como tratando de fluir también por su lado pero se van a empezar como a juntar un poquito más y me habla mucho de salidas invitaciones a salir a comer a incluso personas que pueden estar relacionadas con la espiritualidad con la religión también personas por ejemplo que se conozcan en una iglesia o que se hayan conocido en una iglesia o en un evento religioso vaya y que de alguna forma no necesariamente tiene que ser por ejemplo como decirlo como personas muy apegadas a la religión simplemente lo mejor hubo un evento leas se invitaron y por contesía fueron y se conocieron y de relación se dio a lo mejor una relación amistosa una relación de conocido una relación de decir a la persona que va a la iglesia pero creo que van a empezar a interactuar más van a empezar a leer más van a empezar a platicar más es de lo que se sienten de cómo se sienten vaya de qué es lo que piensan de que sueños tienen van a empezar a compartir más cosas y sobre todo viene mucho aprendizaje entre ustedes dos sí o sí yo siento que viene alguien para ti muy especial géminis y sobre todo algo por destino que igual si no estás conectando mucho con esta energía pudiera ser que te pueda complementar tu signo ascendente tu signo lunar o igual y cuando veas el vídeo puedes llegar a vivir está esta situación si todo no es la fecha titula el vídeo pudieras esperarte un poquito más para que a la mejor esas energías que están cambiando pero si lo que sí siento es que esta es una energía muy 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 fuerte y sobre todo que es probable una futura función y hasta aquí el vídeo espero te haya gustado si te gusta darle comparte suscríbete y nos vamos a ver el siguiente vídeo muchísimas bendiciones y hasta luego